Bueno, y el mexicano José Luis Saturno triunfa en Canadá con su cortometraje La Melodía Torrencial en la edición 26 del Fantasía Film Festival de Montreal, uno de los festivales de cine más importantes a nivel mundial. El cineasta coahuilense José Luis Saturno obtuvo el premio a la animación más destacada en la sección Los Fantásticos Fines de Semana del Cine Quebequense dentro de la edición 26 del Fantasía Film Festival de Montreal. Es uno de los festivales de cine más importantes del continente. Existe desde el 96, recibe alrededor de 110 mil personas al año. La Melodía Torrencial es el título de su cortometraje de producción independiente que implicó ni más ni menos 11 años de trabajo. Es un cuento de hadas sobre cambio climático, sobre resiliencia, sobre acción comunitaria en muchas formas. Maneja diversos temas. El principal es uno de los problemas más grandes que tenemos en el norte del país, que es la disponibilidad hídrica. El estreno mundial ocurrió en junio en el Anima Fest de Zagreb, Croacia, y ahora espera su estreno en México en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Monterrey. 11 Noticias, Miguel de la Cruz.